Un cordial saludo. Esta exposición se centrará en mencionar los aspectos culturales más relevantes de la población seleccionada y posteriormente en responder tres preguntas relacionadas con la antropología. Mi nombre es Carlos Andrés Ormizda Mosquera del grupo 295 del curso de Antropología. Comencemos. La población que seleccioné es San Basilio de Palenque. Este es un corregimiento de 4200 habitantes ubicado en el municipio de Majates, dentro del departamento de Bolívar, a escasos 50 kilómetros de su distrito capital, Cartagena. La comunidad palenquera está conformada por los descendientes de los hombres y las mujeres esclavizados que mediante actos de resistencia y de libertad se refugiaron en estos territorios desde el siglo XV, denominados palenques. Manifestaciones culturales características de San Basilio de Palenque. 1. La lengua. El criollo palenquero es la lengua de esta población. Es una mezcla de español, bantú africano, particularmente el kikongo, el portugués y el francés. 2. La música está presente en todas las actividades cotidianas desde las formas de diversión y recreación hasta los rituales fúnebres. Los acompañan instrumentos de percusión como los tambores y la marímbula. 3. La organización social está basada en grupos denominados macuagros o cuagros. Estos implican un sistema de deberes y derechos donde todos los miembros son conscientes de las necesidades de los demás. La poligamia de los hombres es una práctica permitida al interior de esta comunidad. 4. Las prácticas médicas son un conglomerado de conocimientos y técnicas de intervención sobre la enfermedad y el daño. Estos daños o maleficios provienen de la intervención de los zánganos o brujos y de las bularias o brujas. 5. En la danza, el mapalé es el baile tradicional de mayor reconocimiento tanto en el país como en el mundo. Representa la exaltación erótica entre el hombre y la mujer. 6. En los ritos espirituales son comunes tradiciones como el lumbalú, una ceremonia fúnebre que invita a toda la comunidad a hacerse partícipe del ritual de nueve días en la conmemoración del difunto. Aquí se reúnen el baile, la música y el canto. 7. La gastronomía es toda una tradición cultural. Por este aspecto, la comunidad recibió en China un galardón de la cocina internacional por un libro de preparaciones palenqueras publicado en el año 2013. 8. La actividad económica principal la ejerce la mujer, con la preparación de dulces y la comercialización de estos productos y algunas frutas que llevan sobre su cabeza en unas poncheras o palanganas y que venden a los turistas y pobladores en las playas. 8. ¿Y por qué estas eran manifestaciones culturales? Pues porque esta pequeña sociedad se aisló durante siglos de las poblaciones cercanas. 8. Ello les permitió conservar la mayoría de las tradiciones culturales africanas. Frente a las problemáticas, hacia los años 80, las ancestrales tradiciones de palenque comenzaron a ser objeto de preocupación, ya que poco a poco fueron quedando en el olvido, incluso por sus propios habitantes. Se promovió entonces la construcción de un proyecto ecnoeducativo basado en la transmisión por medio de la tradición oral, de la cultura y de la historia. Contó con la asesoría de lingüistas e historiadores y particularmente con el apoyo de la memoria colectiva representada en los abuelos palenqueros. Este proyecto también se extendió a las casas y a los centros de la comunidad, donde se reúnen los niños, los jóvenes, los adultos y los adultos mayores. Vamos ahora con las respuestas a las preguntas relacionadas con la antropología. Frente a la primera pregunta, la endoculturación o enculturación es una experiencia de aprendizaje parcialmente consciente e inconsciente, a través de la cual la generación de más edad incita, induce e incluso obliga a la generación más joven a adoptar modos de pensar y de comportarse tradicionales. Frente a la segunda pregunta, la cultura es una concepción que ha cambiado a lo largo de la historia. Inicialmente se consideraba un culto al intelecto y al espíritu. Más adelante se definía como la acertada afinidad a los gustos, preferencias y consumos. Hoy en día se concibe como el conjunto de ideas, comportamientos, símbolos y prácticas sociales que son aprendidos generación tras generación a través de la convivencia al interior de una sociedad. Y en relación con la tercera pregunta, la antropología estudia a la humanidad, sus sociedades del presente y del pasado, así como las diversas culturas y formas de organización e interacción social que se han creado. En los últimos años, la antropología se ha nutrido del trabajo empírico obtenido durante estancias prolongadas en pueblos y comunidades. Su importancia radica entonces en el análisis, la descripción, la mediación y la interpretación de estas comunidades, haciéndolas visibles e integrándolas a la discusión cultural del país. Bien, así finalizamos esta exposición. Gracias por su tiempo y carpe diem.